Hola que tal, hoy vamos a hacer batch cooking, básicamente esto es que vamos a dejar varias recetas completas y preparaciones independientes listas para la semana esto nos va a servir para tener un plato completo para nada más que sacar del tupper y comer pero también para tener distintas combinaciones y hacer distintos platos con los mismos ingredientes al final el batch cooking tiene la ventaja de que te permite pues optimizar tu tiempo en la cocina y durante la semana no tener que estar todo el día cocinando cada cosa que vas a comer nosotros lo hacemos hoy que es domingo pero tú hazlo el día que más tiempo tengas para estar un ratito en la cocina tranquila, disfrutando de cocinar eso sí, recetas muy sencillas, vamos allá he dejado aquí medio preparado lo que vamos a utilizar y básicamente todas las verduras que quieras algunas van a ir al horno, la gran mayoría, y otras van a ser para ensalada o salteado pero las que más te gusten, algo de proteína que vamos a dejar lista, en este caso unos huevos que vamos a cocer y también el pollo que lo vamos a hacer al curry, vale con el curry vamos a mezclarlo con arroz y este arroz que coceremos lo vamos a dejar también listo para otras preparaciones utilizaremos también los garbanzos para hacer una ensalada lo primero que voy a hacer es poner a cocer los huevos, vale, que los vamos a cocer en esta cacerolita y preparar el pollo para el curry, el resto de pollo que no utilice para el curry lo vamos a congelar entonces vamos a poner agüita en la cacerola y un truquito que quizás algunas ya conocéis y es que para cocer los huevos vamos a poner un buen chorro de vinagre porque esto nos va a facilitar el pelarnos después es que luego nos las vemos y nos las deseamos para pelar los huevos pues bueno, vamos a poner los huevos aquí y le vamos a poner un buen chorro de vinagre al agua porque esto ya os digo que nos hará más fácil la tarea de pelarlos eso lo dejamos ahí listo y voy a preparar el pollo como vamos a preparar el pollo lo vamos a cortar y lo vamos a mezclar con yogur este en concreto es griego, vale, porque le va a dar más cremosidad y con curry y un poquito de sal y pimienta para dejarlo bien especiado tema del yogur, bueno en realidad lo tendríamos que contar como la grasa de esta receta porque es un lácteo graso, vale como el lácteo graso lo tendríamos que contabilizar si quieres hacerlo un poquito más ligero pues en lugar de utilizar yogur griego puedes utilizar un yogur natural normal y también va a quedar muy muy rico hemos cortado el pollo le hemos puesto sal y curry sin más y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a añadir el yogur vale, y lo vamos a dejar pues que coja el sabor así en crudo antes de cocinarlo para cocinarlo tenemos dos opciones o lo hacemos en la sartén que es lo que vamos a hacer nosotros para no manchar más o se puede hacer también en la freidora de aire o en el horno vale, pero nosotros como ya vamos a usar la sartén para esta preparación pues vamos a usar también para hacer el pollo y manchar lo menos posible los huevos se están cociendo y vamos a empezar a precalentar el horno y a preparar las verduras entonces esto se queda aquí cociendo todo el saborcito del yogur, la cremosidad del yogur, el sabor del curry y demás lo vamos a dejar reposando y vamos a pasar a preparar las verduras importante, el pollo lo hemos cortado en una tabla es muy muy importante que esa tabla no la utilices para cortar las verduras lo ideal sería tener una para carnes, pescados y demás y otra para las verduras si no es posible pues lavamos muy muy bien la tabla del pollo antes de utilizarla para las verduras bueno, lo que voy a hacer ahora es preparar las verduras entonces va a haber dos tipos de preparaciones para estas verduras en el horno este grupito de aquí que son en nuestro caso los trineros, las zanahorias y el pimiento verde van a ir troceaditos y especiados asados en el horno pero los pimientos rojos los vamos a dejar tal cual ¿por qué? pues porque con esto hacemos después una ensalada de pimientos que te vamos a enseñar con un aliño muy muy rico que nos sirve tanto para comer sola como para ponerla en tostas en otras preparaciones luego te daremos ideas voy a preparar las verduras y te cuento el siguiente paso ya hemos lavado y cortado las verduras voy a decir pelado también, pero no la única que se podía pelar era la zanahoria y la hemos dejado con piel y ya está perfecto así entonces lo que vamos a hacer ahora es darle sabor a estas verduras primero un poquito de sal le vamos a poner un poquito de sal y ahora con las especias pues mira yo te diría que dejaras volar tu imaginación que a veces nos da miedo probar especias distintas no sé cómo va a saber, no sé si le va a pegar o no puedes buscar qué alimentos cuadran mejor con qué especia pero yo te diría que echas a volar tu imaginación y listo a las verduritas nosotros les vamos a poner ajo en polvo les vamos a poner también cebolla en polvo que lo tenemos aquí porque son de las que más usamos que tengan mucho saborcito les vamos a poner también un poco de tomillo porque a mí me encanta el tomillo y podríamos ponerle pimentón podríamos ponerle comino podríamos ponerle orégano podríamos ponerle millón de cosas yo la voy a dejar así ahora les vamos a poner un poquito de aceite de oliva virgen extra también lo puedes poner con cucharadas así lo mides un poquito mejor en función de las grasas que tengas cada día y le vamos a dar unas vueltecitas para que queden bien impregnadas todas las verduras en este caso pimiento verde, trigueros y zanahoria pero puedes usar las que quieras también tienes que tener en cuenta el punto de cocción que tiene cada verdura para que no se queden unas plantas, otras duras y demás entonces lo vamos a dejar así y las vamos a poner en esta bandejita de horno como llevan aceite no se me van a pegar pero podrías ponerle papel de horno también y al lado voy a poner los pimientos rojos y el pimiento rojo se pone tal cual se pone tal cual se le puede poner un poquito de agua en una fuente debajo de esta bandeja en el horno para que no se seque mucho pero el pimiento se pone tal cual entero limpio, obviamente lavado porque luego es cuando lo vamos a pelar lo vamos a cortar y lo vamos a aliñar para tenerlo como ensalada voy a ello bueno, las verduras ya están en el horno hay que tener en cuenta los tiempos porque la parte de las verduras que van cortadas se me van a hacer antes que el pimiento rojo ¿vale? y ahora vamos a ir con lo siguiente voy a preparar el arroz que lo vamos a hacer en el microondas con este estuchito que es de Lecue igual que el otro estuche que a veces utilizamos entonces primero vamos a enjuagarlo tres veces para que después quede más sueltecito en este recipiente porque tiene su propio colador así no manchamos más y después, mientras esto se hace que tarda diez minutitos en hacerse en el microondas vamos a preparar las verduras que van a acompañar el pollo al curry los huevos ya están listos entonces para que no sigan haciéndose es súper importante que los saquemos del agua caliente y les cortemos la cocción con agua fría con agua muy fría ¿vale? igual que hacemos con la pasta cuando cogemos pasta es súper importante que los enjuaguemos bien con agua fría nosotros los vamos a dejar ahora pelados porque esto nos facilita mucho más después la semana pero se pueden dejar también con la piel ahora vamos a preparar las verduras para el pollo al curry he cortado zanahoria y también tomate pero en realidad puedes utilizar las verduras que quieras cebolla, cebolleta pimiento, calabacil las que tú quieras voy a hacerlas en la sartén un poquito y después haremos el pollo y mezclaremos todo con una salsa muy muy rica ya lo saben también ten en cuenta que se está haciendo en el microondas el arroz en el horno las verduras los huevos ya están listos o sea que llevamos bastante buen trigo la zanahoria la dejamos que se ponga un poquito blandita y después añadimos el tomate porque esto es lo que te decía de los puntos de cocción el tomate se hace enseguida y la zanahoria es mucho más dura va a tardar más en hacerse voy a añadir el tomate a la zanahoria ahora le pongo un poquito de sal también y nos vamos a hacer la ensalada bueno voy a cortar la verdura para la ensalada ya he enjuagado los garbanzos y la vamos a montar en este bol que ya vas a ver que es súper súper sencillo y después la vamos a alinear le vamos a dar pues la idea de cómo lo vamos a alinear nosotros y ahora mientras las verduras se saltean y las otras están en el horno voy a preparar la ensalada de garbanzos he preparado dos bowls porque bueno pues aquí a cada uno hay algún ingrediente que no le gusta pero no pasa nada porque se hace muy facilito ponemos la cantidad para una persona y para otra persona en el otro bowl que en realidad en este ya voy a echar todo lo que queda ¿vale? esto para empezar ¿qué le vamos a añadir a los garbanzos? que en realidad se puede hacer con cualquier legumbre lo primero que vamos a añadir es en esta todo el pepino el pepino a mí me gusta cortado en trozos muy grandes pero esto ya es a gusto de cada uno y la mitad del tomate y en la otra vamos a añadir el resto del tomate importante si vas a hacer esta ensalada con verdura de hoja no la alíñes hasta el momento en que vayas a comerla porque la hoja si la dejamos alineada antes se nos va a quedar blanda como nosotros no vamos a usar verdura de hoja para esta ensalada la vamos a dejar alineada desde ya para que todos los ingredientes cojan el sabor del alineo esta además va a llevar atún un extra de proteína estas gatitas de conserva al natural pues te pueden venir muy bien para añadirlas como proteína en el último momento a cualquier preparación nosotros solemos comprar seguro que lo has visto atún, salmón y pollo y la verdad que te salvan de más de un acuro aceitunas se pueden cortar las podemos poner tal cual en este caso las vamos a dejar tal cual así colocaditas y listo más cosas que vamos a poner a la ensalada un poquito de maíz que es un poquito más de hidrato de carbono pero nada, le ponemos un poquito nada más para que le dé un toque así rico y dulce a la ensalada ¿vale? listo y ahora, ¿qué más cositas le vamos a añadir? un puñadito de cacahuetes a cada una para este toque crujiente que es tan agradable en las comidas y quesito feta el queso feta lo podemos poner desmenuzado o lo podemos poner tal cual ¿vale? vamos a ponerlo en este caso desmenuzado entonces vamos a poner un poquito desmenuzado así con las manitas porque queda muy rico para el que le guste coger los trocitos enteros pues nada, se dejan enteros y ya está le voy a poner también al otro podríamos añadir también los huevos que hemos cocido que mira, te voy a confesar una cosa yo voy a poner poco vinagre pon más que yo porque el truquito esta vez no me ha funcionado me ha costado muchísimo pelarlos así que pon un buen chorro de vinagre en el agua y no sea rata como yo con el vinagre en el agua para cocer los huevos entonces, podríamos añadirlos a la ensalada pero en verdad, ambas ya tienen proteína ¿vale? no lo vamos a hacer porque el huevo no sirve para otro día lo que voy a hacer es aliñarlas y va a ser súper sencillo le vamos a poner un poquito de sal a cada una les vamos a poner a las dos pimienta a esta le vamos a añadir un poquito de eneldo que el eneldo queda muy bien con los pescados azules con el salmón por ejemplo o también para hacer alguna tosta con queso crema pero nosotros lo ponemos en las ensaladas y para esta ajo y cebolla en polvo y un extra de proteína porque si te has dado cuenta esta lleva los frutos secos el atún y el queso pero esta no lleva atún por tanto también me falta un poquito de proteína ¿qué le vamos a añadir? pues unas semillitas de cáñamo ¿vale? que las tenemos siempre aquí como como proteína auxiliar le ponemos una cucharada de semillas de cáñamo y de lino molidas y ahí le metemos un extra de proteína un poquito también de grasa antiinflamatoria y nos va a hacer la ensalada mucho más completa también a veces les ponemos pasas a las ensaladas que queda muy muy rico y estas dos ya estarían listas una cucharada de aceite de oliva virgen extra para cada una y en esta añadiremos también un toque de vinagre y ya está ya tenemos un plato completo para comer cualquier día de la semana que se conserva en nevera perfectamente y para terminar vamos a finalizar la preparación del pollo que lo que vamos a hacer es primero marcar el pollo hacerlo en la sartén tal cual lo hemos preparado con el yogur ten en cuenta que esto también lo puedes hacer en la freidora de aire ¿vale? perfectamente mientras se hacían otras cosas podríamos haberlo puesto en la freidora de aire pero como te he dicho antes lo hemos hecho aquí para evitar manchar otro electrodoméstico porque total esta sartén ya estaba para esta preparación entonces vamos a dejar que el pollo se haga un poco aquí en la sartén y después le vamos a añadir las verduras que hemos hecho que son estas se las vamos a añadir en principio vamos a pasarlas pero hemos decidido que no que las vamos a dejar enteritas porque esto nos sacia más así que es un tip super bueno para ti si te cuesta a lo mejor saciarte pues las verduras siempre masticadas le vamos a añadir una cucharada de tomate frito puede ser también tomate concentrado pero no teníamos y la leche de coco la leche de coco es opcional ¿vale? la leche de coco es grasa lo contaríamos como del grupo de las grasas tal cual entonces es opcional me va a dar más cremosidad nosotros esto lo vamos a hacer como plato único entonces lo queremos más completo pero le vamos a poner nada más dos cucharadas y si no lo quieres poner para hacerlo un poquito más ligero con yogur natural y fuera ya tenemos el pollo hecho así que le voy a añadir las verduritas que hemos hecho antes que en nuestro caso ya sabes que era zanahoria y tomatito pero que yo creo que este plato así que como cualquier otro aceite casi que cualquier verdura vale ¿y qué vamos a hacer con esto ahora? bueno pues le vamos a añadir como hemos dicho una cucharada de tomate ¿por qué? pues porque esto también le va a dar saborcito le va a dar cremosidad si tienes tomate concentrado todavía mejor nosotros ya te he comentado que no teníamos y el coco agita bien la leche de coco antes de ponerla voy a coger tres cucharaditas porque la primera no me iba llena listo recuerda que el curry ya lo llevaba el pollo por lo tanto no hay que echarle más esto nada más que hay que dejarlo así un poquito que espese y luego lo vamos a mezclar con el arroz bueno y ya casi casi hemos terminado nos queda por hacer la ensalada de pimientos que ya están cocinados pero se tienen que enfriar antes de hacerla ensalada lo verás luego resto de preparaciones que hemos hecho hemos hecho el pollo el pollo lo vamos a tomar con arroz y si nos sobra pues lo tomaremos con otro con otro hidrato de acompañamiento el arroz nos va a dar para varios días nosotros somos dos personas entonces hay que tener en cuenta las cantidades nosotros hemos puesto un poco menos de un vaso de arroz ¿vale? y nos va a dar para varios días ¿para qué? pues para tomar un día con el pollo otro día lo podemos saltear con parte de estas verduras que tenemos aquí por ejemplo otro día podemos utilizarlo con verduras en crudo para hacer una ensalada de arroz en esa ensalada de arroz además podremos añadir los huevos que hemos cocido o los huevos los podemos usar también para hacer otro tipo de ensalada como por ejemplo una ensalada de pasta o una ensalada de hoja verde que también está muy muy bien esto nos va a servir para comer uno o dos días a cada uno porque viendo ahora la cantidad quizás nos da para un par de días a cada uno porque ha salido bastante ensalada y el resto de verduras que no nos comamos con el arroz nos las vamos a tomar como guarnición de un pescado que tenemos obviamente congelado y que haremos en el momento esto del batch cooking nos sirve no solo para dejar platos completos hechos como pueden ser el pollo y las ensaladas sino que también nos sirve para dejar verduras listas como esta tanda o la ensalada de pimientos y luego utilizarlas para combinar con proteínas que se hacen en el momento o también algo de carne por ejemplo del pollo que nos ha sobrado que también hemos congelado lo podemos combinar en unas tostas con ensalada de pimientos o en un pan de fajita que también tenemos de la compra con el pollo y los pimientos en tiras aliñados o sea que ya ves que de estas preparaciones que hemos hecho hoy y domingo no hemos tardado ni dos horas en hacerlo vamos a tener comidas o cenas para toda la semana vamos a tener que añadir muy poquitas cosas a lo largo de la semana bueno y ahora ya finalmente la ensalada de pimientos ¿por qué lo hemos hecho al final? porque lo hemos tenido que tener prácticamente durante todo el cocinado los pimientos así tardan en hacerse unos 45 minutos más o menos a 180 grados y además los hemos dejado enfriar ¿vale? porque si no es imposible pelarlos como ves ahora la piel ya se despega sola y esto se hace con las manos lo voy a hacer en tiras les voy a quitar la piel y ahora te enseño cuando los tenga en el tupper como los aliño ya los he cortado en tiras y los he pelado todo con las manitas ¿vale? importante y le hemos añadido el agua que han ido soltando durante su cocinado le llevan aquí añadido y ahora simplemente les ponemos un poquito de sal les vamos a poner ajo en polvo aunque lo ideal es hacerlo como solemos hacerlo nosotros que es con dientes de ajo frescos ¿vale? el ingrediente estrella de esta ensalada es el comino porque es el que le da el toque tan rico a la ensalada y después le ponemos un chorrito de aceite de oliva virgen extra que esto es opcional le podemos poner una cucharada o podemos no ponerle aceite si luego sabemos que vamos a utilizarlo para otras preparaciones de las comidas lo removemos bien 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 y ya lo tenemos listo esto lo dejamos en la nevera y lo tenemos siempre disponible para añadir a nuestros platos y es una forma de comer verdura súper fácil muy fresca ahora que viene el buen tiempo y muy 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 rica estas son solo algunas ideas que te pueden servir para organizar tu semana con un poquito de antelación al final ya ves que no hemos pasado tanto tiempo en la cocina y esto nos va a ayudar a comer mejor durante la semana porque cuando estás trabajando cuando tienes mil cosas que hacer en el día a día hay veces que lo que menos te apetece es invertir tiempo en cocinar está claro que hay un montón de procesados saludables que nosotros siempre te recomendamos y que te pueden salvar más de un día pero hacer esto planificar con un poquito de antelación y poder tener tus comidas listas te va a quitar una preocupación de encima y te va a permitir comer saludable y adaptado a tu plan nutricional para conseguir los objetivos que tú te hayas propuesto un poquito mmm Gracias.